Yashira Esmeralda Torres Sánchez una de las hijas e hijos del fallecido narcotraficante Manuel Torres Félix el ondeado el M1 quien fuera mano derecha de Ismael el Mayo Zambara es sin lugar a dudas una de las mujeres más conocidas en Culiacán dado el cargo que ocupó su padre quien fue un hombre respetado y temido en Sinaloa y quien fue abatido por el ejército mexicano en octubre del 2012 La belleza de Yashira Torres es característica de algunas mujeres de Sinaloa que poseen cuerpos espectaculares con grandes caderas algo muy visto en las mujeres de la capital de Sinaloa, Culiacán donde prosperan los negocios de clínicas de cirugías estéticas y que no es muy común en otras partes de la República Mexicana La joven Yashira ha tenido grandes pérdidas tanto familiares como sentimentales la primera fue en el 2008 cuando su hermano Atanasio Torres acosta el M4 fue ejecutado tras desatarse la guerra con el cártel de los Beltrán Leiva en el ataque que sufrió su hermano salió herida su hermana Alondra quien contaba con solo 6 años de edad Atanasio Torres hijo del ondeado y hermano de Yashira también sufrió la pérdida de quien fuera su esposo y padre de su único hijo Honorio Félix Gutiérrez un narcotraficante con quien estuvo casada y tuvo un hijo de esa relación su ex esposo fue ejecutado en el 2011 cuando fue emboscado a bordo de su cuatrimoto Polaris por un grupo de hombres armados que lo acribillaron Honorio Félix ex esposo de Yashira fue ejecutado cuando contaba con 22 años el golpe más duro vino cuando su padre el M1 fue asesinado durante un operativo del ejército en Oso Viejo sindicatura de Quilá en el 2012 Manuel Torres fue la mayor pérdida que ha tenido Yashira foto compartida en su perfil de Twitter más tarde tuvo que volver a conocer el dolor de perder a alguien cuando en abril de 2015 su novio fue ejecutado con más de 10 disparos a quemarropa con calibres 38 super y 9mm esto en presencia de ella cuando ambos salían de un cine después de ver una película